El gobierno de Sebastián Piñera decidió colocar su urgencia a la ratificación en el Senado del TPP-11. Este Tratado de Libre Comercio, que convoca a 11 países del Asia-Pacífico, incluido Chile, es una afrenta a la posibilidad de recuperar derechos sociales, justicia ambiental, derechos laborales que, durante tantos años, han sido postergados bajo la lógica del mercado y que han sido denunciados y demandados por la movilización social, en particular desde noviembre del año 2019. El proceso constituyente que hoy día está en vigencia a través de la inscripción de los candidatos para la Convención podría ser fragilizado si el TPP-11 es aprobado antes del plebiscito de salida por la nueva Constitución. Esto porque el Acuerdo por la Paz, en su artículo 135, establece con claridad la obligatoriedad de que la nueva Constitución que emane de este proceso de discusión pública debe dar cuenta y no puede transgredir los compromisos pactados por Chile en los Tratados de Libre Comercio o los Tratados Internacionales previamente firmados. Ninguno de los Tratados Internacionales hoy día tiene las características que tiene el TPP-11, que, de ser ratificado antes del plebiscito de salida por una nueva Constitución, va a generar una serie de candados y cerrojos para la recuperación de nuestros derechos sociales, para el ejercicio de nuestra autonomía, para recuperar salud, educación pública, para poder instalar un sistema de seguridad social que dé cuenta de las reales demandas, sobre todo de nuestros adultos mayores, para poder mantener nuestra soberanía alimentaria lejos de la lógica de los registros de propiedad intelectual ejercidos por las empresas semilleras. Este TPP-11 le entrega las facultades a las empresas de los países suscritos para obligar al Estado Nacional a revisar nuestro marco legislativo y normativo. Y si alguna de nuestras normas o leyes internas entran en colisión con sus razonables expectativas económicas, estas empresas transnacionales tienen la potestad de poder demandar al Estado de Chile ante tribunales externos internacionales que tienen que ver justamente con estos litigios de controversia económica. Hoy día es urgente movilizar a la ciudadanía, a los actores sociales, a los candidatos a la convención que tienen plenas y amplias expectativas de refundar este país para poder detener y congelar el proceso de discusión del TPP-11 hasta que no tengamos un marco normativo constitucional que dé garantías, en primer lugar, de que nuestros derechos sociales tienen que ponerse en relevancia por sobre las garantías entregadas a las empresas transnacionales. Soy Joel González y esto es una cápsula informativa para G5 Noticias.